¡Solamente quiero escuchar el mañanero! ¡Ustedes destilan veneno! ¿Les parece? ¡Comencemos! ¡Listo! ¡Ey! Bien, ok. No, así como les parece que mi novia me dijo que le gustaba quedarse a dormir en la casa de su mejor amigo porque desde pequeños lo hacían y pues se acostumbraron a eso. Entonces que para ella eso es normal. Consejo de amigo tóxico, Santiago. Amigo está en este momento como mariposa de museo, mijo. Yo me iría a tocar la puerta. No llame porque anticipa la situación. Vaya, vaya. Si quiere yo lo espero en el carro. Vaya, vaya bien bello. Muy bien. Gracias, tóxica. Muy bien. Caro Agudelo. Consejo de amiga tóxica. Venga, ¿y por qué no? Más bien le dice que se van a dormir los tres entonces para que usted vea que de verdad. Y ármele el plan, ¿sabe? Ármele. No, qué rico. Entonces tú, amigo, no, pues vámonos a ver películas que man tan bacano, tan querido. Pero es para que usted vea cómo es la situación ahí entre ellos. Muy bien. Muchísimas gracias. Es que Caro sí la experiencia. Sí, yo sé. Hablando de experiencia. Don Mateo le quebré una botella en la cabeza a un amigo Ramírez. Y era de bóxer. ¿Qué puedo decir? Sí. Ah, con que se va a quedar a dormir en la casa de su amigo. Ah, yo tengo una amiga que se llama Carito Agudelo. Voy a hacer exactamente lo mismo. Y usted ha visto las pijamitas que utiliza para dormir. Y el tamaño de la cama es para una sola persona. Y yo también estoy acostumbradísimo a rucharme con ella. Entonces, tranquilo, vaya. Vaya, vaya, vaya. Usted duerma con su amigo que yo duermo con Carito Agudelo. Muy bien, muy bien. No sé si mejor dicho que porquería. Muy bien, siguiente. Sí. No, sé cómo te parece que mi novia está recibiendo flores y otros regalos ahí, pero son regalos anónimos. Sin embargo, cada que ella lo recibe, suspira y sonríe. Pero me dice que son anónimos. Consejo de amigo tóxico, Santiago. ¡Anónimo! ¡Anónimos! Haga una cosa, mi negro. No es por ser carbonero. Usted sabe que yo, ante todo, pues, soy honesto y muy buen amigo. No, si fuera yo el de la situación, apenas termine de suspirar, usted coge, baña esas flores en gasolina y le mete un fósforo. A ver si va a suspirar. No, tan grosero. ¿Qué tal? Bueno. Caracudelo. Conseja de amiga tóxica. Ay, Mirita. ¿Y tú por qué no intentas como enviándote a ti mismo también como un ramo de flores así anónimo y también suspiras a ver ella qué opina? Entonces, porque yo la verdad no le estoy creyendo como mucho la vuelta. Entonces, sí, envíese, autoenvíese regalitos a ver qué puede pasar. Hay gente así, ¿cierto, Santi? Ay, ¿se acuerda? ¿Se acuerda, mira, le iba a decir eso, ¿no? ¿Sí se acuerda de eso, mira? Sí, claro. Sí. Claro. Bueno, Mateo Ramírez. Ah, con que le está llegando todo el tiempo regalitos anónimos. Me hace un favor y me va diciendo más o menos a qué hora le llegó el último regalo para ubicar el domiciliario para que el domiciliario me diga exactamente de dónde fue la empresa que le llegaron el domiciliario para ir a comprar y averiguar dónde fue que compraron esas pinches flores. Y le hacemos un rastreo directamente a la tarjeta de crédito que fue pagada. Mate. Es un regalo y voy a dar con el pinche paradero porque a usted no le tienen que matar nada. ¿Qué dijo? Yo no estoy pintado en la pared. No, usted no puede entender qué es el consejo amigo tóxico. Usted consejo amigo de Mira. No importa, yo apoyo a Mira. Yo soy amigo tóxico de Mira. Tenemos que salir de la duda. Gracias. Y ya para finalizar, porque Santiago me acaba de hacer una llamada perdida por WhatsApp. Eso es mentira. ¿Cómo te parece que la mejor amiga la invitó a un paseo, cierto? Van ellas dos, el novio de la mejor amiga y un amigo de todos ellos. O sea, solo van a estar ellos cuatro en el paseo. Consejo de amigo tóxico, Santiago. Pues si la niña está así tan alegre y con tanto libertinaje. A ver, regálenle una caja de condones. Vaya y dígale, mire, mi amor, por si acaso tome estos condones. Si no, para uno no terminar ahí. ¿Es cierto? Sí, estamos muy fallados. Vaya, regálele. Si sabe que, negro, si quiere yo le regalo dos cajas de condones. Porque cuando es paseo, una caja se va el viernes y la otra el sábado. Sí, muy bien, muy bien. Caro Vuelo. Consejo de amiga tóxica, Mirita. Y vos, ¿por qué no te, más bien, pues como que te ofreces a llevarlos? Entonces, pues en tu carro aprovechan y se van todos en el carro. Y cuando lleguen allá, dicen, no, me tocó quedarme. Me tocó quedarme. Y saqué la excusa, pero entonces ofrezcase a llevarlos. Claro. O pinche a las cuatro llantas del carro. A ver quién se las va a cambiar. Muy bien. Mateo Ramírez. Mire, mire, usted no se preocupe. Usted tiene que decir, listo, coja pa' Melgar. No me importa porque yo a usted lo invito con Elizabeth Loaiza y con Kimberly a una playa nudista por allá en Tairona. Entonces, usted le dice, tranquilo, usted eche pa' Melgar, vaya. Eche pa' Melgar, tranquilo, eche va en Leario. No se preocupe que yo me voy con mi amigo Mateo y con dos amigas a echarnos, a broncearnos y que no nos quede marca de bronceo. Vamos a ver a quién le va mejor. A usted tomando mazamorra y sancocho en Melgar o yo comiendo langosta en la playa. No, pero Mateo, yo creo que le iría mejor a ella. Porque no me imagino yo en una playa nudista con ella. Es que pena. Pero ayúdese. Esa inseguridad lo mata, lo mata, papá. Mira, a mí me pasó lo que estamos contando. Mira, y se los voy a contar rápido. No, hágale que tiene tiempo. No, tiene tiempo, hágale. Sí. Mire, vea, estaba cuadrado y la vieja acababa de entrar a la universidad. Fulanita tal y fulanita universidad. Y la vieja en primer semestre me dice un día, yo trabajaba en otra emisora de radio hace mucho, y la vieja me llama y me dice, mira, este fin de semana nos vamos de integración para una casa en Girardot, muy cerca de Melgar, y me acordé de lo que Mateo dijo. Y yo, ah, sí, este, ay, la integración pues con tus amigas, las compañeras, chévere, la clase. Dice, no, 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 con todo el salón. Y yo, ah, sí, 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 pero todo el salón de niñas. Y yo, no, no, todo el salón de niñas. Uy, cómo así, o sea, espérame un segundo. Pero yo mañana, mañana tengo que trabajar, es sábado, y era una semana santa. Y yo, no, y yo, pues no, no puedo ir, yo no puedo pedir permiso. Dice, no, 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 es que la integración es sin novios, sin novias. Ay, muy bonito, ¿no? Sí, y ahí le pusieron, sí. Dice la que Mateo, hijo, dijo, eche, eche, eche para Girardot, vaya, vaya, vaya con sus amigas, con sus amigas, eche, vaya, tranquila, bien bella. Que yo también me voy. Dijo, sí, ¿para dónde? Yo, no, pues apenas salga la emisora. Yo me voy, me voy, me voy, me voy, me voy para Carmen de Apicalá. Y me voy con un amigo. Efectivamente, me fui con un amigo a una finca en Carmen de Apicalá con dos viejas. Ah, le montó cachos. Ah, pero será que él así se fue después entonces de Instagram. Pues estaba con los compañeros del estudio, Santiago. Ay, Carolina, por favor. Ay, no, usted, ¿por qué hace eso? Eso no se hace. Compañeros. Yo creo que sí, eran compañeros de ustedes, como un amigo más, o sea. No sea así que usted ayer está aburrida porque su novio le contó que tuve una reunión virtual con una amiga. Ay, tío. Sí, 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 bueno, es verdad. Obvio que no. Miren, y entonces, claro, como la vieja me ganaba en paseo, porque la vieja andaba con un paseo como de 30 o de 15 o de 20, eran muchos, y culo de casa y culo de piscina y lavada y no sé qué. Entonces yo dije, no, 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 yo no pierdo, negro. Yo así, así, araño a la punta. Pues hicimos un fiestón los cuatro pendejos tomando tragos y toda la vaina y no sé qué. Y dejé el teléfono, o sea, la vieja me marcó y yo contesté así como que, ay, cuando uno se equivoca, contesta. Y la vieja oye absolutamente todo. ¡Ay, no! ¡Qué fastidioso! ¡Qué horror! ¡El tóxico correal! Vamos a una pausa y regresamos en minutos.